Hola hermosas, como se los había prometido, pues aquí está el video de la perfilación del rostro. Son muchos productos, la verdad es que la perfilación que estoy haciendo es como para fotografía, para un evento especial o que vayan a salir y que se quieran ver así perfectamente bien perfilado en fotografías o en video, etc. Pero realmente son muchos productos. Lo que quiero enfatizar en este video es que no tomen tanto en cuenta la cantidad de productos, sino la manera en que estoy perfilando, donde se ponen las partes claras para levantar el rostro y las partes oscuras para perfilar. Mi rostro es ovalado, va a modificarse la manera de perfilar dependiendo del tipo de cara. Si quieren que les haga algún tipo de demostración con otro tipo de cara, por ejemplo redonda, cuadrada y corazón, por favor escribanme en los comentarios para buscar a una persona que tenga la cara de esa manera y ejemplificarles como lo haríamos. Espero que les guste este video y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye. Para iniciar aquí ya tengo aplicada la base de maquillaje, estoy usando la Double Wear Light en tono 4 y me gusta esta paleta de 8 motifs para hacer la perfilación porque tiene varias tonalidades que nos ayudan a mezclarlas para lograr la tonalidad que deseamos. Estoy mezclando las dos más claras para iluminar por debajo del ojo en forma de triángulo y si se pueden ver con esta brocha estoy a toquecitos aplicándola muy cerca de la base de la nariz porque ahí es donde empieza la perfilación ahí y lo demás en triángulo. Lo que sobra en el pincel lo estoy difuminando por encima de mis cejas sin llegar a la línea del cabello. Recuerden que como tengo la cara alargada la quiero acortar entonces no me voy a ir hasta arriba simplemente por arriba de las cejas y a toquecitos estoy difuminando el producto. Después tomo la siguiente tonalidad que es un tono amarillo un poco más oscuro en la parte media y lo voy a utilizar para iluminar por debajo de mi boca y trazar esa línea que se vaya difuminando hacia por debajo de la mejilla y eso nos va a ayudar a levantar la sonrisa. Después estoy tomando la tonalidad más clarita de la paleta con un pincel bastante delgado de cremas y como pueden ver mi nariz es bastante larga la quiero acortar entonces nada más voy a iluminar la parte central de la nariz sin hacer el trazo hasta la frente ni hasta la punta y nada más con un puntito resalto lo que quiero que se respingue al final. Después para encontrar nuestra parte de perfilación a los lados de los rostros encuentren el huesito de la mejilla y si tienen la cara redonda traten de trazar las líneas en diagonal. Yo como la tengo alargada oval pues la estoy haciendo la línea directamente hacia la nariz, haciendo una línea imaginaria hacia la nariz. Entonces hacia ahí voy a crear esta línea, si la tienen alargada pues tienen que hacer los trazos diagonales hacia la boca. Entonces aquí empiezo con este color que es el mediano oscuro de la paleta y le voy trazando como si quisiera dibujar una mejilla, una profundidad de mejilla. Lo que sobra en el pincel lo voy a difuminar por debajo de mi barbilla porque también quiero cortar esa parte de mi rostro para que se haga más compacta. Tomo un poco más de la tonalidad y esa la voy a difuminar en la frente donde quiero acortarla y un poco en los sienes quiero que se cree un volumen en la frente, no que quede completamente plana sino que se vea como una profundidad llegando a las orillas del cabello. Como siempre primero lo compacto a toquecitos y después lo voy arrastrando muy levemente para que se integre. Para terminar de difuminar todo esto estoy mojando esta brocha también de Motips que es abullonadita de doble fibra y la mojo con un poco de fijador de maquillaje. Esto nos va a ayudar que aparte de que se nos va a fijar el corrector o la perfilación pues nos va a ayudar a integrar los colores y que no haya ninguna línea entre cada tonalidad. Esto también nos va a crear un color de transición entre cada una de las tonalidades que estamos usando y se va a ver un look perfectamente integrado en el rostro. Después para sellar estoy utilizando este polvo translúcido que no tiene nada de colores muy suelosito como tal que es de Laura Mercier. Lo estoy utilizando solamente para sellar las zonas que a mí en particular son más grasositas que durante el día se me hacen más brillosas y puede ser la frente hay gente que nada más son las mejillas o la nariz a mí pues un poco la frente por debajo de los ojos para sellar el corrector alrededor de la boca y listo lo que sobra del pincel lo difumino en la parte que sobra de la cara. Después para darle un toque más bronceado y que se integre más a mi tono del cuello estoy utilizando este maquillaje en polvo que es el Fix de MAC en el tono 42 me parece y lo estoy difuminando con una brocha grande no quiero que se quede todo el color simplemente las orillas de la cara estoy sellando la perfilación. Para la nariz que me han preguntado mucho utilizo esta paleta que es de Hila Mascua que es un perfilador con iluminador y el color de este café es muy frío es un café pardo grisáceo que me encanta y lo único que hago es perfilo la punta de la nariz creo dos triángulos a los lados de la punta de la nariz arriba no le hago absolutamente nada simplemente creo la ilusión de que tengo un poquito más bolita la nariz al final y pues eso es todo con un pincel bastante suelto y de fibras naturales. Después para iluminar las partes altas del rostro estoy utilizando este pigmento de la marca de Balm que es de No Money No Honey y pues lo utilizo con una brocha de abanico sobre el labio superior y también para la parte más alta de las mejillas y un poquito en la frente para dar un bronceado. Después apliqué el rubor como vieron en el video anterior muy difuminado es un tono coral bastante oscuro que nos va muy bien a las morenas también con la misma brocha grande y suelta. Y pues este es el resultado como habían visto en el en el video anterior es la perfilación del rostro la nariz se ve mucho más definida las mejillas se ven a una altura más alta utilizando sombras y rubor más oscuro y pues obviamente al hacer esa dimensión de la cara la miel larga la quiero a cortar. Obviamente si tenemos la cara muy redonda pues la vamos a tratar de alargar con líneas lo más que se puedan en diagonal. Y pues bueno ese es el video espero que les haya gustado les mando un besito y nos vemos en la próxima. No olviden comentarme qué más quieren ver y suscribirse al canal además de acompañarme en Instagram y Facebook. Gracias, bye!